Bueno, quiero saludar muy especialmente este día de hoy a María Camila, María Camila que está en el cumpleaños mañana, de manera que con mucho amor y te deseo que compras muchísimo más, llena de felicidad, llena de amor y sobre todo llena de mucha sabiduría para tu vida. Que Dios te bendiga. ¿Alguito a capela? ¿Quién quiere que cante algo? Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres quisieran tener un niño, luego les nace una niña, sufren una cachetilla y de escuela que el cantante hasta cambian mi opinión. Para vos, es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, para ti ambas de rosa, eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, heña de nuevo un cabrón, es mi niña bonita, eres mi niña bonita, eres mi niña bonita. Camilita 24